Yo les digo no se preocupen que a todo cabello les llega su noche buena Si señoras y señores Y damos inicio de esta manera ¿Por qué? Por la noticia que traemos en este momento Y es que es interesante ver todo lo que estos personajes dicen Y por eso les traigo el chiste del día Si, si, el chiste del día El chistoso de este señor Definitivamente nos causa risa porque ya este circo que hemos visto Sigue aumentando y sigue creciendo más y más Ya no saben cómo alargar esta historia en Varinas Ya no saben cómo alargar todo esto Ya no saben más que decir a final de año Pero quieres saber de qué trata Quédate todo el video, comparte la información Se parte de esta familia Muy atentos con la noticia Damos inicio Estamos buscando todas las declaraciones Todo lo que ha venido haciendo El dirigente de la oposición Picón Asalariado de Capriles Imagínense Imagínense lo que dice este personaje Porque vamos a presentar Una denuncia Seguramente en los próximos días Lo haremos con todo lo que este señor ha hecho Desde su posición como político Ajá Y yo les pregunto Todo lo que ha hecho este señor El Diosdi El de los solecitos Porque le gusta mucho el sol Y Díganme ¿Quién le va a decir a él Todas las veces que ha salido en las televisoras De ellos mismos Haciendo campañas Y diciendo Y no diciendo cosas Imagínense todo esto Ah pero él si va a salir diciendo No es que nosotros Es que ellos si Toda la vida ellos si Dijo en su programa semanal Que con el más soledad El vicepresidente El segundón Del ilegítimo El segundón Diosdi Anunció que denunciará En los próximos días Al rector del Consejo Nacional Electoral Robert Por lo que ha hecho Desde su posición Política Estamos recabando Todas las declaraciones Todo lo que ha venido haciendo Este personaje Porque es un asalariado De capriles Porque vamos a preguntar Vamos a indagar Vamos a averiguar Así lo dijo De verdad Tanto que él dice Que no dice nada Cabello consideró Que Picón Ha hecho cosas Como rector del CNE Después de que Discrepó En determinadas Opiniones Con la línea Del oficialismo Se podrán imaginar Yo me imagino Este cuento Diciendo Mira Te voy a llamar Vamos a hacer esto Para que el mundo crea Y todo esto se crea Vamos a hacer esto Y a la final No queda en nada El pasado 24N Cabello También dijo Cosas de Picón A quien calificó De chismoso Pues debe ser El informante Que da los resultados Y todo esto Pero no entiendo De verdad Lo hechismoso Por facilitar información A la jefa De misión De observación Electoral Su trabajo Era eso Dar información Contar las cosas Como eran Uno O un punto Positivo Para estos personajes También cabe destacar Un 50-50 Que estén haciendo Las cosas Y la veamos Desde el punto de vista De que están haciendo Las cosas Correctamente Yo no critico a nadie Esta cartelera Es de ustedes Isabel Santos Te incluyo Esta cartelera Es de ustedes Yo lo que hago Es leerla Picón No es rector Bueno Es rector Circunstancial Y es un empleado De Capriles Por ahí Está Todo esto Y es donde Podemos observar La actuación De estos personajes Sin decir Más nada O sea Ellos si pueden hacer Pueden decir Cantar Y demás Pero bueno Les cuento En este momento Que hoy es el mejor día De tu vida Aprovechalo Disfrútalo Vívelo Me gusta decir Que es el mejor día De tu vida Porque no hay Mayor esperanza Contra esperanza Que esto Hemos pasado Por tantas cosas Como planeta Como Venezuela Solanos Como personas Pero una palabra De aliento Que todos los días Llega a nuestro alcance Vale mucho Hoy es el mejor día De nuestras vidas Y hoy Es el mejor día De tu vida Y de nuestra vida Comparte Multiplica Extiende Y hasta una próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!